Estamos aquí en la clase tercera del curso Joyce Joyce, dedicada a Dublineses, el gran libro de relatos de James Joyce, publicado en el año 1914, pero terminado ocho años antes. Joyce, en una carta que tiene un amigo, indica cómo se pasó ocho años de pleitos desde el año 1906, intentando sacar a la luz este libro Dublineses. El proceso de escritura del libro tiene dos momentos, entre el año 1903 y 1906, Joyce compone la mayor parte de los relatos, a los que añade finalmente la novel, el relato extenso, los muertos, compuesto en el año 1907. Ese es el proceso de escritura en esos cuatro años, 1903-1907, con una gran concentración hacia finales del año 1904, donde Joyce publica ciertos de los relatos en las revistas literarias de Londres y de Dublín, que le piden textos para publicar suyos, no solamente poemas. Pasan unos años y Joyce hace circular el manuscrito por varios editores en Dublín. Ninguno de ellos lo quiere, hasta que finalmente uno acepta, pero poniendo mucha reticencia, sobre todo acerca del contenido moral, ético, de alguno de los relatos. Vamos a analizar uno por uno los relatos de Dublineses y ahí iremos comentando, cuando tengamos oportunidad, el motivo por el que los editores o los impresores se negaban a publicar Dublineses. Porque hay que recordar que en el año, a comienzos del siglo XX, en Irlanda, se podía pleitear, se podía denunciar a los impresores de libros por el contenido que imprimían, por el contenido que publicaban. Y así muchos impresores, digamos que tenían un derecho a veto al verse judicialmente comprometidos por lo que estaban publicando. Entonces, cuando no eran los editores los que objetaban por el contenido de un cuento, eran a veces los impresores. En el año 1912 se produce el segundo y último viaje de Joyce a Irlanda con la quema de las galeradas del que iba a ser su primer libro de relatos, único libro de relatos dublineses, que no salió hasta el año 1914 con la mala pata de que empezara ahí la Primera Guerra Mundial y que apenas se vendieran 400 ejemplares de este libro sinceramente maravilloso, que marca un antes y un después en la ficción, en la narrativa corta, no solamente del mundo anglosajón, sino internacional. Joyce, cuando le preguntaban por este libro, decía que era un capítulo de la historia moral de su país y que estaba situado en Dublín por considerar a la capital el centro de la parálisis. Ese es el tema que se encuentra ya en el comienzo del libro, en el relato Las Hermanas. Vamos a resumir la trama y vamos a exponer los motivos principales estéticos y narrativos de cada uno de estos cuentos. En Las Hermanas se produce la escena de que acaba de morir un cura después de tres ataques de parálisis que se han producido después de que se le cayera y se le rompiera un cáliz. Los únicos datos fehacientes que nos da Joyce de este evento o de este hecho, de la muerte de este cura, se nos dan a través de un narrador infantil, un niño de unos 10 años que pasa mucho tiempo con este cura y que durante el velatorio tiene extrañas reflexiones y escucha frases enigmáticas pronunciadas por los adultos que le rodean. Bueno, el trabajo que tienen que hacer los alumnos de este curso, de esta asignatura, en relación a este texto, es sobre la muerte, que es un tema que se sugiere a lo largo de todo dublineses y que está conectado con este cuento a través de la parálisis. La primera frase, como de costumbre en las obras de Joyce, es una frase contundente, una frase monosílaba, donde todas las expresiones que aparecen tienen una única sílaba. Aquí Joyce lo que está haciendo es asentar las bases de un estilo infantil, donde las palabras complejas, polisilábicas, de raíz griega, pues resultan extrañas, raras, y así, desde las primeras reflexiones del niño, los términos como parálisis, simonía, se unen estrechamente. La simonía, como ustedes saben, es el uso de los hábitos eclesiásticos con fines mercantiles. Dice lo siguiente el narrador infantil. Todas las noches, al levantar la mirada hacia la ventana, me decía suavemente a mí mismo la palabra parálisis. Siempre sonaba rara a mis oídos, como la palabra gnomo en Euclides y la palabra simonía en el catecismo, pero ahora me sonaba como si fuese el nombre de algún ser maléfico y pecaminoso. Hacía que me saltaran las lágrimas y, sin embargo, no paliaba mi deseo de estar cerca y observar su trabajo mortífero. La parálisis y la simonía parecen las concausas de la muerte de Flynn, quien aparentemente tan solo se ha vuelto un paralítico a raíz de la caída y de la ruptura de un cáliz. Sin embargo, a lo largo de todo el relato se van desgranando una serie de frases que indican que la simonía de Flynn, del reverendo James Flynn, era mucho más profunda de lo que se da a entender en una primera instancia. El resto de personajes adultos empiezan a exponer que algo se cruzó en su camino, que mostró la decepción ante su vida, que se le vio riendo como un loco en el confesionario. El señor Cotter, un amigo de la familia del narrador, le echa un vistazo al niño y dice la siguiente frase No me hubiera gustado que un niño mío tuviera mucho que ver con un hombre como ese, a quien califica de caso particular. El narrador incluso se sorprende al notar sus sentimientos paradójicos mientras va caminando por la calle, dice lo siguiente Me parecía extraño que ni el día ni yo nos sintiésemos apesadumbrados e incluso me molestó descubrir en mí mismo una sensación de libertad como si su muerte me liberase de algo. Ese algo del que le libera se puede interpretar metafóricamente como la religión católica de la que Joyce estaba emancipando cuando escribió este relato, pero también se puede entender en términos mucho más truculentos como una referencia velada a la pederastia. Otra reflexión del narrador apunta en la misma dirección. Dice Evidentemente, simonía y parálisis son términos eufemísticos infantiles para algo más profundo que nunca se explica. Lo único que cabe explicar por nuestra parte para terminar este análisis es el título del relato. Las hermanas, las dos hermanas. Las dos hermanas que dan título al relato podrían ser Irlanda y la Iglesia Católica, pero de facto son dos hermanas analfabetas que están velando el cuerpo del cura y que van pronunciando frases enigmáticas acerca de la belleza de ese cadáver. Dicen cosas como Nadie hubiera imaginado que se convertiría en un cadáver tan hermoso o No hay amigos como los viejos amigos Cuando todo está dicho y hecho, no hay amigos en quien confiar. Nos encontramos ante frases que Joyce no desarrolla en un narrador contemporáneo dado a la autoficción o a la mezcla entre los géneros del ensayo y la narrativa. Este tipo de frases serían el punto culminante de un párrafo o de incluso todo el relato las frases hacia las que avanza la narración. Sin embargo, aquí quedan sueltas, dichas por personajes estúpidos que no pueden dar cuenta de lo que están diciendo, que callan, ignoran muchas cosas y que incluso hay referencias que se les escapan. Al final del cuento, hay incluso un momento en el que temen el regreso del muerto. Se oyen un ruido en el féretro y piensan que éste ha regresado como un zombi. También Joyce aquí está sugiriendo, en una frase, de una manera muy sutil, la ironía del acto de velar a un muerto. Se echa de menos a los muertos, pero ni mucho menos queremos que regresen ciertos muertos. Esto es lo que dice, de esto trata, y este es el análisis que hemos ofrecido, del primer relato, del relato Las Hermanas. Pasemos al siguiente, un encuentro. Este es un cuento que inicia, que vuelve a señalar el mismo tema, el tema de la conjunción entre sexualidad e infancia. Lo que nos cuenta es la historia de dos niños que, apasionados por la idea del salvaje oeste, van al puerto de la ciudad en busca de aventuras y, en medio del barullo social, se encuentran con un pederasta que se masturba delante de ellos y les dice que, si pudiera, les azotaría brutalmente. Joyce, evidentemente, no lo dice así. Habría sido impublicable en el año 1904 o en el año 1914 un relato en el que se hablara explícitamente de pederaste y de masturbación en la vía pública. Ya le constó, incluso, que los editores y los impresores aceptaran este cuento tan líptico, tan implícito, tan alusivo, pero es que, incluso, si Joyce hubiera escrito ese cuento en el siglo XXI, donde se pueden publicar, en principio, este tipo de textos, no lo habría hecho de manera más explícita de lo que está expuesto en el relato, pues el tono que quiere mantener Joyce a lo largo de toda la composición, de todo el libro, es un tono gris, es un tono medio, es un tono mediocre de una objetividad contenida que muestre la parálisis dublinesa, esa característica paralítica de que, incluso, cuando pasa algo, ese algo es intrascendente, es un no acontecimiento. Se masturba un pederasta delante tuya en la calle y es como, en realidad, si no hubiera pasado nada. Joyce lo que quiere narrar es lo cotidiano. Lo dijo a Juna Barnes en París, lo repito yo aquí ahora. La narrativa no trata lo excepcional, de eso trata el periodismo, la narrativa trata de lo cotidiano. Al igual que las hermanas, un encuentro empieza con una primera frase corta y contundente, llena de ambigüedades y acepciones en su brevedad. Dice, ¿A qué se refiere Joyce cuando habla del salvaje oeste? ¿Al salvaje oeste americano o al salvaje oeste irlandés? Hay que recordar que en Irlanda, las ciudades angloparlantes están situadas en la costa este, Cork, Dublín, Belfast, están situadas en la costa que da a Gran Bretaña, mientras que en la costa oeste se hallan los reductos rurales del gaélico. ¿Se está acaso refiriendo Joyce a este salvaje oeste no britanizado? ¿O va más allá y utiliza el término Wild West en general para referirse al salvaje occidente, a la salvaje tierra de los muertos, al salvaje sitio donde se pone el sol? Estas ambigüedades del término West las vamos a ver recogidas de nuevo al final del libro, en el cuento Los muertos, en la famosa frase sobre el camino, el viaje hacia Occidente, hacia el oeste, hacia el West. En este cuento se inicia con esta frase enigmática que rápidamente se resuelve. Se nos cuenta a continuación quién es Joe Dillion, un compañero de clase que tiene varios libros y revistas sobre vaqueros e indios norteamericanos. Pero aquí ya tenemos un detalle que merece la pena detenerse en él, el hecho de que Joyce suele empezar sus narraciones con una primera frase contundente. En el Ulises tenemos en el capítulo primero una primera frase contundente, majestuoso el horondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera. Es una primera frase que continúa, pero que empieza presentando de antemano un personaje, Buck Mulligan, con sus atributos, majestuoso, y con sus acciones, bajar o llegar por el hueco de la escalera. Mientras que en el capítulo cuarto, cuando se presenta a Leopold Bloom, directamente se dice de él a Mr. Leopold Bloom le gustaba saborear los órganos internos de reses y aves, presentando ya directamente a los personajes con sus nombres, con sus atributos destacables. Y ya señala en varias ocasiones que en el Ulises nunca nos perderemos si sabemos situar la acción, si sabemos leer estas primeras frases de párrafo donde se sitúa y se localiza lo que está pasando delante de nuestra cara. Luego hay muchas reflexiones y muchas profundizaciones en la conciencia de los personajes, pero si nos atenemos en muchas ocasiones a esa primera frase escrita en imperfecto en muchas ocasiones, donde se describe objetivamente en tercera persona lo que está pasando, no nos perderemos. En un encuentro, el personaje más fascinante, yendo más allá de esta cuestión de las frases, es el pederasta. Se le presenta como una persona que lee mucho, se califica a sí mismo como ratón de biblioteca, fascinado por los niños deportistas y juguetones, aunque él nunca lo fue. Es una persona que echa de menos la infancia y que le pregunta a los niños cuántas novias tienen, pero él no responde cuando le devuelven la pregunta. Los niños responden arbitrariamente, el narrador dice que lee muchos libros para quedar bien, y el amigo del narrador dice que tiene muchas novias también para quedar bien. El pederasta, no obstante, da un sentido oculto y sutil a estas respuestas improvisadas. Joyce lo que está aquí describiendo es el carácter obsesivo de la pederastia que se mueve siempre en un doble nivel discursivo. No hay nada más natural y a la vez sospechoso que hablar con un niño en mitad de la calle. Dice lo siguiente el narrador infantil que está siendo objeto de acoso por este pederasta. Me dio la impresión de que estaba repitiendo algo que había aprendido de memoria o que, magnetizada por algunas palabras de su propio discurso, su mente daba vueltas y vueltas lentamente en la misma órbita. A veces hablaba como si se refiriera simplemente a un hecho conocido por todo el mundo y a veces bajaba la voz y hablaba misteriosamente como si nos estuviera contando algún secreto que debiera ser preservado de cualquier otra persona. El fragmento más interesante del relato es cuando, después de machacársela delante de los niños, este pederasta expone sádicamente sus deseos, sus deseos de dominación y de automillación nostálgica donde se invierten en buena parte los términos de lo que ha dicho previamente. En un primer momento se ha presentado como un adulto comprensivo que se preocupa por los intereses de los niños, que les invita a vivir la vida, que celebra que tengan novias, mientras que, después de masturbarse, aparece como un personaje sádico, oscuro, perverso, que ha exagerado hasta el punto las funciones de control y de dominio que desempeñan naturalmente los adultos respecto a los niños, que lo ha convertido en una desviación, en una obsesión sexual. Le gustaría azotar al amigo el narrador solo por el mero hecho de hablar de chicas, y lo que está haciendo Joyce en buena medida es exponer esta pederastia homosexual como una versión desquiciada del antisexualismo de los curas. Esta es la primera epifanía que plantea Joyce en el texto. En el fondo de esa violencia, pederasta, hay un deseo de ser comprendido, y así escribe Joyce por boca, es un narrador infantil. Me describió cómo azotaría a tal chico como si desarrollara ante mí algún elaborado misterio. Eso, dijo, le gustaría más que cualquier cosa en este mundo, y su voz, según me conducía monótonamente a través del misterio, creció de un modo casi afectuoso, y pareció implorar, de algún modo, mi comprensión. Para liberarse de esta conversación obsesiva y perversa, el narrador llama a su amigo, que se ha alejado jugando en la otra punta del descampado en el que se encuentran, y aquí aparece la segunda epifanía Joyce y Annan. Joyce no se queda en la superficialidad de una crítica a la pederastia dentro de la Iglesia Católica. En la segunda epifanía es que el narrador se avergüenza de haber tenido que recurrir a su amigo para escapar del pederasta. Reconoce que en el fondo, en realidad, siempre la había despreciado un poco. Entonces, muestra un odio larvado entre niños todavía más duro, más contundente que la obsesión sexual pederasta. Vamos al tercer relato, el tercero y último de la saga infantil. Una cosa que no he dicho, pero aprovecho para ya introducir, es que en dublineses tenemos, o así se ha interpretado tradicionalmente, los cuentos agrupados por secciones. Hay tres o cuatro cuentos de infancia, tres o cuatro cuentos de adolescencia, tres o cuatro cuentos de madurez, tres o cuatro cuentos de la vida pública de Dublín y, por último, los muertos, que es otra cosa, otro rollo. Bien, entonces llegamos al tercer y último cuento de infancia, el último que está narrado por un narrador infantil en primera persona que cuenta su historia. Lo que se cuenta en Arabia, en Arabi, es la historia de un chaval que se siente atraído por una chica de clase que le habla a esta chica de un lugar misterioso, un bazar llamado Arabia, al que ella suele ir. Impulsado por el deseo mimético, este chico se obsesiona con el lugar hasta que finalmente, una noche, antes de que cierren, consigue penetrar en sus puertas. Y entonces se da cuenta de que ese sitio tan misterioso, esa Arabia magnífica que él se imaginaba como el centro de unas actividades maravillosas, en realidad es un mercado como cualquier otro. Y se cierra el relato con una excepción brutal que se expresa de esta forma. Mirando hacia aquellas tinieblas me vi a mí mismo llevado y escarnecido por la vanidad y mis ojos ardieron en cólera y angustia. Y aquí nos encontramos con la definición joixiana de epifanía. Hemos mencionado como en el relato previo había una doble epifanía, la epifanía de la búsqueda, la comprensión dentro de la violencia pedagasta y la epifanía de la violencia interna y del odio y del desprecio entre los niños. Aquí la epifanía es la epifanía del descubrimiento de una revelación que no se produce. Podríamos definir la epifanía según Joyce de esta forma. Es la inmediatez de una revelación que no se produce. El término epifanía se utiliza muy a menudo para referirse a este tipo de ajás, estos eurekas filosóficos en muchas ocasiones que pueblan la narrativa de Joyce. ¿Por qué motivo? Porque Joyce empezó escribiendo narrativa componiendo lo que él llamaba epifanías, que eran pequeños fragmentos de diálogo, pequeñas descripciones donde a su juicio se revelaba la esencia de las cosas. La epifanía en Joyce es muy distinta de la epifanía en Proust. Volvemos a hacer esta contraposición entre estos dos autores para que quede más claro. En Proust las epifanías suelen ser epifanías positivas, temporales, que lo que hacen es rememorar un pasado que se había perdido y se había olvidado. Lo que sucede cuando Proust muerde la magdalena es que recuerda y que trae de un pasado que había olvidado un recuerdo olvidado, valga la redundancia. Es decir, que son epifanías temporales, mientras que en Joyce suelen ser epifanías espaciales y que no tienen un componente tanto positivo o verboso cuanto sensible, espacial, circunstancial, social. Se revela de repente la trama social no tanto en el recuerdo de unos hechos pasados que se expresan verbalmente, sino en la experiencia sensible o sinestésica de que se ve algo delante de los ojos. Lo vamos a ver sobre todo a lo largo de todo el libro, pero aquí se ve muy bien. Es una epifanía negativa. Todo el cuento consiste en la expectativa que tiene el niño y junto con el niño el lector de que va a haber algo maravilloso en Arabia y la epifanía es que en realidad no hay ningún secreto. Ese es el único misterio, que en realidad no hay ningún secreto. Podríamos incluso remontar esta técnica literaria hasta la carta robada de Edgar Allan Poe. La mejor forma de ocultar algo es hacerlo a plena vista. En este tipo de cuentos de adolescencia lo que hay es una serie de tramas. O sea, conforme vamos avanzando en el libro las tramas de Joy se van volviendo cada vez más vacías. Digamos que hemos visto los cuentos más cargados de datos o de hechos. Un pederasta que se la machaca, se masturba delante de unos niños, un cura que muere de parálisis después de probablemente haber abusado de su discípulo más querido. Pero a partir de ahora en adelante todo va a ser mucho más rutinario, mucho más negativo. Y digamos que la epifanía va a ser siempre la inmediatez de una revelación que no se produce. En los cuentos de adolescencia y de adultez las tramas sean tramas vacías donde ni siquiera se van a violar las expectativas de los personajes. Solo se va a violar la expectativa del lector que espera que pase algo y cuando no pasa nada ahí está pasando algo. Es el no pasar nada lo que pasa delante del espectador. Eso es lo que quiere retratar Joyce. La parálisis, la muerte social que representa una sociedad estructurada como estaba la de Dublín a comienzos del siglo XX. Este relato, el relato de Arabia, es un relato que incluso podría ser de Proust en buena medida porque tiene ese elemento de ese juego de planos temporales en el sentido de que en busca del tiempo perdido lo que tenemos es una anécdota, tenemos un personaje maduro que cuenta desengañadamente los entusiasmos de la juventud y aquí también sucede que el tono y el estilo no es infantil aunque lo que se cuenta es algo infantil. Es decir, se está intentando contar el entusiasmo infantil desde el punto de vista del desentusiasmo de la decepción adulta. Es decir, en los dos relatos previos lo que teníamos era una cierta inmanencia de la infancia respecto de sí misma. En el primer relato parálisis y simonía eran términos eufemísticos que el niño utilizaba sin saber que referían a cosas mucho más profundas. En el segundo relato no se nos dice explícitamente que se masturba delante de la cara de un niño de 10 años un pederasta porque quizás el niño no comprende lo que es todavía la masturbación del todo. Aquí, sin embargo, ya sí que hay una plena conciencia decepcionada adulta de lo que es fraguarse ciertas expectativas y fracasar en el intento. Y así hay frases que claramente no pertenecen a un niño, que son ya compuestas por un adulto que narra su infancia. Bien, ese es el juego de planos. Desde el futuro adulto decepcionado que uno será, se narra el presente convertido en pasado de las expectativas que nunca se llegaron a realizar. Bien, dice lo siguiente en narrador. Me resultaba imposible controlar la herrancia de mis pensamientos. Ya veis aquí como hay expresiones que son mucho más grandilocuentes. Apenas me quedaba paciencia para con el trabajo serio de la vida, que al cruzarse en el camino de mis deseos se me antojaba un juego infantil, feo y monótono juego infantil. Estamos hablando, insisto, de una experiencia que tuvo un niño de 10 años, pero la forma en la que se está contando al hablar del trabajo serio para la vida, etcétera, es la forma en la que lo expresaría un adulto. El que habla es un niño, pero desde el punto de vista del que habla ya no quiere ser un niño. Por eso es el último cuento de la trilogía inicial de dublineses dedicada a la infancia. Bien, pasamos entonces al cuarto relato, el relato titulado Evelyn, que es la primera de las historias de adolescencia. Lo que cuenta es la historia de una chica llamada Evelyn. Es la primera vez que el protagonista del relato se llama igual que el título de este. Aquí surge un elemento característico de la adolescencia, es decir, la reapropiación, la reconquista del propio nombre, al mismo tiempo que se sugiere una pasividad. Todas las realidades referidas por el título de los cuentos hasta ahora referían a elementos secundarios de la acción, un encuentro, Arabia, las dos hermanas. Aquí lo que vamos a ver es que Evelyn, aunque el cuyo relato lleva su nombre, es un personaje secundario de su propia historia. Ella no tiene las riendas de su propio destino. Para empezar, el narrador ya no es en primera persona, sino que es en tercera persona. Ese es el paso fundamental de la infancia a la adultez a través de la adolescencia, que empezamos a vernos desplazados del centro ficcional o imaginario que era la infancia. Ya no nos sentimos en el centro de nuestro ser, sino que nos vemos desplazados y como uno más, como un individuo más, en una sociedad que nos contempla desde fuera en tercera persona. Se abandona la infancia y, por lo tanto, se abandona la subjetividad y se alcanza una cierta objetividad propia de la adolescencia o, si no, de la adultez. La historia que tenemos es la siguiente. Esta chica, Evelyn, vive en una familia desestructurada, la madre ha muerto, uno de sus hermanos también ha fallecido, el otro se dedica a decorar iglesias y su padre es un borracho que la maltrata y la explota como una criada doméstica. A esta chica, Evelyn, le surge la posibilidad de fugarse a Buenos Aires con un marinero que ha conocido en el puerto de Dublín. En el último momento, sin embargo, se echa para atrás, duda e impulsada por un miedo cerval decide quedarse en tierra. El elemento epifánico en este caso es una canción. Joyce le va a conocer una importancia crucial a la música a lo largo de toda su obra y empieza aquí a mostrarse por primera vez. La canción le recuerda a Evelyn a su madre. Le recuerda también la promesa que le hizo a su madre de quedarse en casa y lo que hace Joyce de manera brillante es en poquitas páginas mostrar un cambio de opinión. Evelyn va cambiando pauletinamente de opinión acerca de su propia vida. Al principio le parece aborrecible su padre, su hermano, la circunstancia en la que ella se encuentra, pero poco a poco va percibiendo ciertos elementos positivos y es la percepción epifánica de la música la que al final le revela que no va a estar mejor con este marinero en Buenos Aires y dice lo siguiente Absorta en la penosa visión de su madre el hechizo de aquella vida llena de sacrificios ordinarios que concluía en un delirio final le alcanzó en lo más vivo de su ser. Es decir, Evelyn que no quería caer en el error de su madre de casarse con un borracho que finalmente la condujo a la muerte una señora Evelyn que quiere ser respetada ve que haga lo que haga siempre errará se equivocará si se queda en Dublín asumirá repetir el destino de su madre subordinada a su padre maltratador y borracho pero si se va con el marinero en Buenos Aires sabe que no le espera nada distinto dice el narrador todos los mares del mundo se agitaron en su corazón él la conducía hacia ellos él la iba a ahogar como el asno de Buridán situado entre dos montones de heno exactamente idénicticos Evelyn se queda inmóvil las últimas frases del cuento son las siguientes ella le mostró su rostro blanco pasivo como un animal desvalido sus ojos no tuvieron para él signo alguno de amor o de adiós o de reconocimiento el quinto relato de Dublinés se titula después de la carrera y cuenta un día de fiesta de cuatro vintañeros que primero montan un coche de carreras el padre de uno de ellos el protagonista Jimmy quiere invertir en la industria del automóvil para enriquecerse y ya desde el comienzo se establece un contraste entre la riqueza de los amigos de Jimmy y la pobreza relativa de este personaje que nota la superioridad de sus colegas ellos son extranjeros dos franceses y un inglés frente a él que es un pobre dublinés que no está tan bragado en los secretos del mundo externo aquí se expresa en un nivel posadolescente o adolescente el mismo sentimiento de inferioridad nacional que veremos en cuentos o en relatos como día de fiesta en la sede del partido los dublineses se dan cuenta dolorosamente de la subordinación de su país en el concierto de las naciones en este cuento se manifiesta también ese carácter mimético romántico resentido envidioso del dublinés del irlandés frente al francés y al inglés quiere por todos los medios equipararse respecto a los extranjeros y así se dice a lo largo del texto que la ciudad llevaba la máscara de una capital refiriéndose a Dublín que en realidad no era capital de ningún imperio ni de ningún estado y se dice también que la inflamada imaginación de Jimmy concibió un elegante tejido en el que se entramaban el vitalismo juvenil de los franceses con la firme arquitectura de modales del inglés le gustaría equipararse tanto al francés como al inglés y aquí nos encontramos con un elemento novelesco típico que es el deseo mimético el carácter triangular del deseo y de la pasión según lo analiza René Girard en un libro célebre titulado Mentira romántica verdad novelesca lo que dice René Girard en ese libro es que la mayor parte de las novelas más célebres del mundo occidental desde Cervantes pasando por Estendal Flaubert llegando hasta Dostoyevsky y Proust es mostrar que nuestros deseos que parecen más auténticos en realidad son unos impulsos de imitación de otros Don Quijote ama a Dulcinea no porque Dulcinea sea especialmente guapa sino porque quiere imitar a Tirant-Loblanc y Tirant-Loblanc es un caballero que tiene una amada a la que sacrifica o por la que se va en busca de aventuras del mismo modo René Girard estudia como en Estendal sobre todo en Flaubert en Proust al final el deseo tiene este componente mimético y aquí lo vemos otra vez este es un personaje romántico exaltado ambicioso que en el fondo tiene pasiones que él cree auténticas pero que no son sino copias de gestos y recursos ajenos y al final al igual que en el Quijote el relato termina cuando termina la ilusión el Quijote termina básicamente cuando Don Quijote muere pero habiendo previamente recobrado la conciencia ordinaria habiendo superado la locura de querer equipararse miméticamente a los caballeros del pasado después de la carrera la narración termina cuando Jimmy bueno termina cuando termina la noche cuando Jimmy empujado a una noche desfase se alcoholiza pierde todo el dinero que lleva encima y descubre que ha hecho el idiota delante de sus amigos franceses y de su amigo inglés el relato termina literalmente con alguien anunciando señores señores amanece señores amanece es la frase última del relato lo que se acaba es la noche la fantasía el sueño las falsas aspiraciones el delirio el frenesí justo antes de esta frase el narrador dice lo siguiente Jimmy sabía que la mañana llevaría consigo el arrepentimiento pero en aquel instante agradecía el descanso y el oscuro estupor que envolvía su locura subrayó el término locura para conectarlo con toda la tradición literaria novelesca de locos que proviene desde Don Quijote y aquí también encontramos ciertos recursos estilísticos de Joyce por ejemplo la repetición de palabras como saben ustedes pues en los cursos de escritura creativa o cuando se hacen incluso cursillos así para filósofos o para académicos de cómo escribir bien se recomienda siempre utilizar sinónimos no repetir expresiones etcétera bueno pues esto es una recomendación evidentemente para gente que se está iniciando porque los grandes maestros siempre han repetido palabras y siempre las repetirán Joyce en un pasaje concreto lo que hace es repetir hasta cinco veces la expresión good humor buen humor para expresar como de los cuatro amigos tres de ellos tienen muy buen humor y va contando uno por uno que tal francés estaba de buen humor por tal cosa que tal inglés estaba de buen humor por tal cosa y de repente cuando llega Jimmy dice lo siguiente el cuarto miembro del equipo se encontraba demasiado excitado sin embargo para ser verdaderamente feliz y aquí vuelvo otra vez a señalar el carácter postizo prestado y al mismo tiempo exaltado de las emociones de Jimmy que son vividas en segunda mano en diferido como un reflejo como un resentimiento como una forma de resentir lo que sienten de primera mano los franceses y el inglés esto es algo además que aquí también se hace algo que se perfeccionará en cuentos posteriores a saber postergar el nombre del protagonista el nombre de Jimmy no aparece hasta la tercera página del relato aproximadamente en un relato de siete páginas en la tercera página es bastante arriesgado pero en textos posteriores vamos a ver cómo Joyce en posterga todavía más la aparición del nombre del protagonista lo que hay es un descentramiento de la personalidad que según Madura se va situando cada vez más lejos del centro fantasioso del mundo que era la infancia en la infancia el niño habla ingenuamente de sí mismo en primera persona el adulto va concibiéndose cada vez más desplazado de ese centro imaginario otro recurso que utiliza Joyce es la elipsis el saltarse determinadas partes aunque estamos ante un narrador en tercera persona que sigue fielmente a Jimmy hay un momento en que este se levanta borracho para dar un discurso del cual el narrador no dice otra cosa salvo que hubo un enorme aplauso cuando se sentó debió de ser un buen discurso aquí Joyce está introduciendo en su forma de narrar el carácter deslavazado y lleno de huecos propio de la memoria de un borracho el borracho recuerda a veces el aplauso pero no lo que dijo y del mismo modo aquí se recuerda que hubo un aplauso y se induce a partir del aplauso el contenido supuestamente bueno del discurso pero Joyce deja la puerta abierta quizás le aplaudían simplemente para que se callara o quizás le aplaudían porque les pareció un payaso ridículo digamos que ahí está introduciendo ese elemento irónico fundamental en un texto de estas características llegamos al relato que más problemas le planteó a Joyce en términos jurídicos el segundo relato que más problemas jurídicos le planteó a Joyce dos galanes este es un relato que le provocó el sexto relato de dublineses que le provocó más problemas legales por el retrato la imagen que ofrece Joyce de la prostitución y por el número de calles establecimientos realmente existentes que se mencionan el editor y los impresores tenían miedo de que los dueños de los locales les denunciasen por rivelo por ofensas al honor al situar una trama de prostitución alrededor de sus establecimientos de sus bares o de sus restaurantes o de lo que sea es uno de los cuentos más acabados más perfectos de Joyce y también por ese mismo uno de los más difíciles de comentar porque aquí no hay nada que interpretar no hay nada que analizar el argumento se agota en el acto mismo de la lectura y en la tensión que provoca leerlo reduciendo la anécdota y el simbolismo prácticamente a la nada la historia es la siguiente dos galanes andan por la ciudad de Dublín el nombre de estos dos personajes se pospone a la segunda y a la tercera página se llaman Liniham y Corley se despliega a continuación una breve biografía de estos dos galanes uno de ellos aparentemente ha conocido una chica a la que está extorsionando esta chica le está pasando una pensión la está manteniendo con dinero recurrente en mitad de ellos van bajando a la calle y se encuentran justamente con esta chica por la forma en la que está la chica situada en la calle nos damos cuenta de que esta chica a la que está extorsionando este tipo es una prostituta y decide marcharse con ella no se sabe muy bien dónde y Joyce hace una cosa maravillosa que es que en lugar de seguir con el narrador a la acción es decir ver la conversación del chulo con la prostituta a la que está extorsionando la que está extrayendo rentas Joyce se queda con el con el segundo galán con aquel que se queda solas y que lo que está esperando a que su amigo vuelva de haber dado una vuelta con esa prostituta Dios sabe para hacer qué y entonces lo interesante es que Joyce consigue que nos quedemos atentamente leyendo lo que hace un personaje que no tiene nada que hacer que lo que hace es pasearse hacer tiempo recorrer las ciudades tener conversaciones insustanciales con los conocidos con los que se cruza al final del relato vuelven a encontrarse los dos galanes y el que ha estado con la prostituta le muestra el soberano la moneda que le acaba de sacar que le acaba de extorsionar aquí tenemos un elemento que Joyce ampliará en el Ulises a saber que el narrador se fija no en la acción sino en la pasión en el elemento pasivo y urbano el narrador no sigue al galán que extorsiona a prostituta insisto sino al que espera y del mismo modo en el Ulises no se describe lo que sucede que es que Molly Bloom se acuesta con un promotor teatral con un amante que le va a llevar de gira de canciones por Irlanda sino que nos muestra la acción insustancial la pasión la pasividad del marido cornudo que está fuera de casa pensando en su mujer que le está poniendo los cuernos y del mismo modo aquí pues Joyce crea una tensión de seis páginas en una narración aparentemente anodina pero que sin embargo el lector o por lo menos este lector llamado Ernesto Castro pues leyó en su primer momento con mucho interés y con mucha tensión es increíble cómo convierte en vibrante la nada el vacío la falta total de suceso porque no se nos explica exactamente cuál es la relación entre el chulo y la prostituta si realmente tiene una relación sexual o meramente de extorsión económica incluso llegamos un momento a pensar que el galán que se queda a solas está celoso de la relación que mantiene el otro con la prostituta el elemento epifánico en este caso es un arpa que suena de fondo y que cruza la mente del galán que está a solas y le lleva a reflexionar sobre la necesidad de sentar la cabeza ahora que ha cumplido 30 años ya debería estar haciendo otra cosa más que pasearse con chulos extorsión a putas por las calles de Dublín este cuento y el siguiente son cuentos de transición cuentos que muestran el paso desde la adolescencia o la posadolescencia a la época madura en este relato lo que se expone es la transición de masculina del hombre que ya piensa en un determinado momento que debe sentar cabeza lo que vamos a ver en el siguiente relato es la experiencia femenina concomitante el séptimo relato se titula la casa de huéspedes y es otro cuento insisto que narra la salida de la juventud y la entrada de madurez en este caso por parte de una de una mujer acompañada también de su futuro esposo lo que tenemos es la historia de un inquilino en una casa de huéspedes que mantiene las relaciones sexuales con la hija de la propietaria y que bajo la amenaza del hermano se ve forzado a casarse con ella este relato destaca sobre todo por los saltos espaciotemporales y por la sugerencia respecto a la acción no sabemos en realidad si la hija en la propietaria está embarazada o no ni siquiera sabemos si ha habido contacto sexual o meramente besos entre el inquilino y la hija lo que nuevamente quiere retratar Joyce es ese ambiente opresivo intoxicadamente religioso del Dublín de comienzos del siglo XX donde no importan apenas los actos sino que son los deseos insatisfechos los pensamientos intrusivos y pecaminosos los que dominan la mente y la vida de los personajes tampoco se verbaliza explícitamente sino que es una amenaza larvada la del hermano contra el inquilino se cruzan en la escalera mientras uno sube a la despensa el hermano y el otro el inquilino baja al comedor para hablar con la madre sobre qué va a pasar con su hija si se va a casar o no definitivamente con ella en ese momento mientras se cruza con el hermano por la escalera el inquilino se acuerda de una ocasión en la que el hermano reventó una fiesta al oír un comentario despectivo hacia su hermana aquí la violencia en todo el relato aparece como algo cotidiano casi sin importancia totalmente trivializado por su omnipresencia algo que aparece en el relato al comienzo de una manera brutal y salvaje se dice que el marido de la propietaria de la casa de huéspedes era un carnicero y que citotextualmente una noche persiguió a su mujer con el hacha de cortar carne y ella hubo de dormir en casa de un vecino eso es todo lo que nos dice Joyce acerca de ese conflicto no se vuelve a mencionar se dice que se separaron y ya está la violencia es algo tan consustancial digamos al ser de estos personajes que ni siquiera es algo que merezca la pena ser destacado se menciona como cualquier otra cosa está en un mismo plano que cualquier otro gesto el inquilino vuelve a ser otro romántico estúpido mentira romántica verdad novelesca que a la hora de la verdad piensa como un burgués calculador cuando recuerda los encuentros amorosos con la hija de la propietaria los estiliza los idealiza piensa en velas en chinelas en pieles perfumadas en batas de franela en muñecas etc sin embargo cuando se da cuenta de que la única salida es casarse con ella de repente la ve como una mujer zafia que no sabe apenas hablar que tiene una reputación muy mala que pertenece a una familia indecorosa que tiene una casa de huéspedes ya se sabe que en las casas de huéspedes pasan muchas cosas que va a dañar su reputación que le va a sentar muy mal a su padre etcétera 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 es decir cuando recuerda los actos sexuales del pasado los fantasea o los estiliza románticamente cuando piensa en los actos de matrimonio del futuro los trivializa o los convierte en objeto de cálculo frío burgués y dice cosas la siguiente acerca de esta hija de la propietaria con la que acaba de mantener relaciones sexuales a veces decía freído por frito y seme en verdad de mes no y mese en verdad en vez de seme o sea que me se ha caído me se ha caído me se ha freído me se ha freído las patatas en lugar de se me han freído las patatas pero que importaba la gramática si él la quería de veras le resultaba imposible decidir si la quería o la despreciaba por lo que había hecho el cuento como digo tiene unos saltos interesantes primero motivados por la forma en que el narrador cuenta la historia de la casa de huéspedes y luego siguiendo las intermitencias del recuerdo y la reflexión del inquilino justo después de que el inquilino se acuerde de la violencia de su hermano en vez de mostrarnos la conversación y la negociación con la madre Joyce el narrador salta a la hija vuelve a hacer lo mismo que había hecho en los dos galanes no nos muestra la conversación entre la madre y el inquilino sobre si se va a casar o no con su hija sino que nos salta a la señora que está esperando los dos temas fundamentales probablemente de Dublinese son la muerte por un lado y la espera como una forma más de la muerte en vida bien la hija está esperando indolentemente en su cuarto sin saber ni siquiera lo que espera hasta que finalmente la llaman y así termina el cuento poli poli que es como se llama poli poli si mamá baja querida el señor Doran quiere hablar contigo y en ese momento recordó qué era lo que estaba esperando lo que estaba esperando era que el señor Doran se dignara a declararle matrimonio pasamos entonces al bloque de relatos dedicados a la época adulta una pequeña nube contrapartidas y arcilla los relatos 8, 9 y 10 estos son los relatos más anodinos solo comparables en su vacidad a día de fiesta en la sede del partido y ahí puedo comentar en estos relatos que no hayamos observado en los anteriores una pequeña nube lo que hace es narrar la historia de un padre de familia un poeta fallido que se encuentra en un bar de Irlanda de Dublín con un amigo de juventud que se exilió y ha tenido éxito literario como periodista en el extranjero lo que tenemos aquí es el encuentro entre el poeta y el literato ya explicamos en clases previas como Joyce contraponía esas dos nociones el poeta se dedica a crear mientras que el literato se dedica a opinar el poeta trata sobre lo particular que son sus obras de ficción que en realidad es lo más universal mientras que el literato trata sobre opiniones generales universales que en realidad son trivialidades de actualidad para despachar en la prensa lo que además de tratar de adversar sobre el encuentro entre esas dos figuras Joyce también revisa el concepto de éxito y de fracaso literario que sentido tiene hablar de éxito y fracaso literario un autor como Joyce probablemente el mejor escritor de todos los tiempos que estuvo viendo toda su vida prácticamente en la indigencia publicando tan solo cuatro libros en su vida es un escritor fracasado frente a los escritores de su época que estaban muy bien remunerados que tenían una columna en los periódicos todos los fines de semana que publicaban un libro cada tres o cuatro o cinco meses y de los cuales hoy no nos acordamos ¿quién ha tenido éxito y quién ha fracasado? ¿el escritor popular de la época que ya nadie se acuerda de él que sus libros no se reeditan o Joyce que estuvo penando en buhardillas y en casas de mala muerte mientras escribía sus obras maestras? lo que expresa también Joyce es ese doble juego por un lado del resentimiento del poeta del que quiere ser profeta en su propia tierra y la superficialidad la forma en la que se da aires quien crea haber triunfado en las letras la capacidad de Joyce para alargar las escenas hasta el aburrimiento generando una sensación de pesadez aparece aquí como algo por primera vez notable hasta ahora casi todos los relatos no sé ustedes porque ustedes han leído ya espero es dublineses pero por lo menos la sensación que yo tengo es que es a partir de ahora cuando empieza lo pesado lo duro el título además contiene esa dualidad esa dualidad del éxito y del fracaso cuando se habla de una pequeña nube no se sabe si esa pequeña nube es la que empaña la vida del poeta o también puede referirse a la nimiedad del periodista el periodista se cree alguien muy exitoso pero en realidad es una pequeña nube es algo gaseoso es algo sin sustancia algo puramente etéreo aéreo sin fundamento en la realidad sin asiento firme esto es lo que sucede en el primer relato de la época del bloque dedicado a la edad adulta pasamos al segundo que se titula Contrapartidas este es un relato mucho más salvaje y brutal atroz sobre el ejercicio vertical del poder es algo que se insinúa en el relato anterior pero que tan solo se efectúa en este en una pequeña nube el periodista se pavonea ante el poeta y este al llegar a casa se encuentra con uno de sus hijos llorando un bebé llorando y le grita sin ningún tipo de miramiento que se calle y el niño lo que hace evidentemente es llorar todavía más provocando que la madre salga del cuarto y lo coja en brazos en contrapartidas en contrapartidas este elemento este ejercicio vertical de la violencia es mucho más explícito lo que tenemos es a un jefe de una oficina que maltrata y humilla a un empleado el cual solo piensa en emborracharse en aprovechar cualquier excusa para tomar un trago cansado por las impertinencias del jefe le responde ofensivamente ante una pregunta retórica le pregunta al jefe que cree usted que soy un imbécil de remate y el trabajador ya borracho y cansado le responde a lo barlevi no creo señor que esa sea una cuestión que yo deba plantearme el final del relato es que sigue emborrachándose por la noche y al regresar a casa y ver que su mujer no le ha preparado la cena decide darle una paliza a su hijo entonces lo que hay contrapartidas lo que desde el título señala es ese elemento jerárquico del ejercicio de la violencia donde el jefe de la oficina maltrata a su empleado y el empleado a su vez maltrata a su familia es un ejercicio vertical del poder y de la violencia que aquí claramente se expone no hay matices ni ambigüedades a diferencia de lo que sucedía en el anterior relato donde sí que había un poco un juego de quién es el éxito quién había tenido éxito y quién había tenido fracaso quién había fracasado qué significa ser un poeta fracasado todos los poetas no fracasan al intentar expresar lo inexpresable al intentar apresar lo inaprensible etcétera mientras que aquí no aquí lo que se está haciendo es retratar el típico padre irlandés alcohólico que luego las series de televisión han convertido en tan estereotipado dice lo siguiente el relato se sentía sediento poseído por una furia salvaje y vengativa irritado consigo mismo y con cualquier otro su esposo era una mujer agria diminuta que amedrentaba a su esposo cuando estaba sobrio y era amedrentada por él cuando estaba borracho era un puro rescoldo de ira y anhelo de venganza esta es una descripción clara y contundente digamos de ese ejercicio vertical del poder que genera este tipo de figuras resentidas pertenecientes a la clase trabajadora bien vamos al tercero de los cuentos arcilla que es el más interesante trata sobre una servienta ya entrada en años una tal María que es moldeable como una arcilla por los demás los demás se aprovechan de su bondad interior y se burlan de su fialdad exterior se la describe como si fuera una bruja con una nariz tan ganchuda y tan larga que casi toca su mentón todo el cuento consiste en que esta María está esperando vuelve otra vez a aparecer el tema de la espera como una muerte en vida espera que le den tiempo permiso para salir del trabajo espera para meterse en un convento o para encontrar un marido e incluso espera encontrarse ese marido en el autobús de camino desde el trabajo hasta el trabajo extradoméstico al trabajo intradoméstico incluso espera ya digo que un borracho que se le acerca pues vaya a declarársele en realidad esta señora que está esperando casarse o meterse en un convento ya está en un convento ya está casada con su trabajo y con su familia su trabajo y su familia la explotan con total ingenuidad al final del relato esta señora canta un poema muy exaltado delante de su familia que dice lo siguiente el poema soñé que vivía en salones de mármol flanqueada de siervos y vasallos y que era el orgullo y la esperanza de los que mis murallas amparaban mis riquezas eran innúmeras y mis lasones alcanzaban el más alto linaje pero mi sueño más grato era tu amor imperturbable es un poema que en boca de esta señora que no tiene nada de esto por supuesto pues no deja de ser irónico y Joyce le saca todavía más punta haciendo que ante el recital de este poema el padre de familia aplauda el poema y a continuación pida un sacacorchos diciendo que quiere desenroscar una botella este tipo de contrapuntos entre la pasión y la ilusión contenida en el poema y lo prosaico del pedir un sacacorchos es algo que volverá a aparecer en otros relatos en el relato día de fiesta en la sede del partido vuelve a aparecer la metáfora del sacacorchos en este caso para referirse a el embotellamiento la condición de cuello botella en la que se encontraba la política nacional irlandesa al igual que la botella que no ha sido descorchada pues esta María tiene todas sus emociones contenidas o taponadas por un corcho el corcho de la condición social en la que se encuentra bien llegamos al cuento décimo primero un caso doloroso este es un cuento también de transición que lo que hace es digamos crea una transición entre el bloque de relatos de la época adulta y el bloque de relatos de hechos públicos en la ciudad de Dulín porque lo que está contándose es un accidente un hecho privado pero que no obstante se vuelve público lo que se cuenta es básicamente una historia de amor privada cuya resolución acontece en los periódicos entonces ese es el elemento de transición digamos entre el bloque adulto y el bloque digamos de eventos públicos en la ciudad de Dublín lo que nos cuentan es la historia de un escritor elitista que pretende vivir alejado del mundano del ruido la primera frase del relato ya nos dice que este personaje quería vivir en lo más quería vivir lo más lejos de la ciudad de la que era ciudadano el retrato de este de este escritor elitista alejado del mundano del ruido o así que así quiere verse ha sido interpretada en muchas ocasiones como autobiográfico parece que Joyce estuviera retratándose a sí mismo muchos pasajes que aparecen en este relato son luego recogidos por Richard Ellman en su biografía como si fueran descripciones del propio Joyce dice Joyce lo siguiente acerca de este escritor dice que le gusta Gerhard Hauptmann un escritor expresionista un dramaturgo expresionista alemán de comienzos del siglo XX que ganó el premio Nobel un año antes o un año después de Metterling Maurice Metterling otro otro director de teatro otro dramaturgo que a Joyce le gustaba mucho por estas fechas y dice de lo siguiente vivía a una cierta distancia de su cuerpo viendo sus propios actos con miradas de soslayo tenía la extraña costumbre autobiográfica de construir de vez en cuando frases mentales con el sujeto en tercera persona y el predicado en pasado no tenía compañeros ni amigos ni iglesia ni creencias desarrollaba su vida espiritual sin comunión alguna con los demás de nuevo es un relato si se quiere proustiano al final del en busca del tiempo perdido descubrimos que el libro que estamos leyendo es el libro que al final del mismo Marcel se pone a escribir Marcel el protagonista del libro se pone a escribir un libro que es el que acabamos de leer y aquí se nos sugiere que el relato que estamos leyendo es un relato escrito por este mismo señor que tenía la costumbre extraña de hablar de sí mismo en tercera persona con los verbos en pretérito bueno entonces esta es la forma en la que ya digo que el retrato de este escritor muchas veces muchos han querido confundirlo identificarlo con Joyce lo que sucede en la trama es lo siguiente este señor que se considera totalmente alejado del mundo y de que no tiene iglesia ni amigos ni creencias ni nada pues se cruza en un momento dado con una mujer casada conoce a una mujer casada y entabla una relación de amor platónico con ella él no cree en la posibilidad del amor piensa que todo vínculo es un vínculo con la pena con el dolor y la rechaza cuando ella se insinúa sexualmente después de la ruptura él anota lo siguiente en su cuaderno de nuevo una frase que se atribuye a Joyce pero que en realidad no es suya sino de un personaje suyo el amor entre hombre y hombre es imposible porque no ha de haber comunión sexual y la amistad entre hombre y mujer es imposible porque ha de haber comunión sexual es una frase incluso trivial una de estas casi una frase de cuñado que pretende ser ingeniosa con la repetición de los términos que tiene por supuesto su toque de misoginia y de homofobia al mismo tiempo dos vicios que por supuesto Joyce tenía como muchas personas y muchos hombres de su época y de nuestra época después de la ruptura años más tarde este escritor elitista o alejado del mundo del ruido lee una necrológica en el periódico y descubre que la necrológica versa sobre esta señora casada que conoció hace años resulta que después de romper con él de romper esa relación de amor platónico pues ella se volvió una alcohólica y hasta el punto de suicidarse tirándose a las vías del ferrocarril es decir imitando a Ana Karenina el personaje de Tolstoy que también se tira a las vías del tren lo que aparece aquí es una decadencia de ese arquetipo también romántico o por romántico la primera reacción que tiene el lector yo creo cualquier lector que tenga sangre y no horchata en las venas es de tristeza al constatar o al enterarse del suicidio de la muerte triste alcoholizada de este personaje que se nos aparece como un personaje entrañable en las páginas previas sin embargo Joyce de una manera muy astuta hace que la primera reacción del escritor elitista con el que también nos hemos engañado hasta cierto punto sea la de desprecio cuando el escritor elitista lee esta necrológica en lugar de enternecerse por la muerte de su vieja amiga o amante platónica está tan embuido en una ideología nietzscheana sobre el triunfo del superhombre sobre el rebaño que solo puede sentir desprecio acerca de la suicidada que el hecho de que se haya suicidado demuestra su inferioridad que pertenece a ese rebaño que se siente incluso ofendido como puede ser que yo me haya rebajado a entablar una relación con una persona tan débil como para volverse una alcohólica suicida la repugna incluso el estilo literario del periódico a nosotros también nos repugna pero pero digamos que nos repugna todavía más sentirnos identificado aunque sea parcialmente con este personaje tan despreciable que lee una necrológica la muerte de una persona con la que ha mantenido cierta relación y lo primero que piensa es menos mal que me he librado de este sub hombre de esta sub persona de esta sub ser humano lo que se muestra aquí es una falta de empatía brutal y Joyce lo que está también es de alguna forma haciendo una autocrítica de la figura del escritor como eso como una especie de lobo solitario que no está sometido a ningún tipo de criterio moral que se considera por encima del bien y del mal y que desprecia a todos sus congéneres ya sé que hemos dado con la hora de clase pero ya digo que hoy por el en fin por los retrasos y por por lo que quedaba por explicar vamos a vamos a explicar el temario que quedaba hasta que de suyo probablemente todavía me quedan como media hora por lo menos de exposición entonces aunque su primera reacción es una reacción insisto de desprecio y de rechazo poco a poco va haciéndome ya en él la idea de la muerte del olvido de la soledad de haberse negado a la felicidad y termina empatizando con su vieja amante platónica por la vía del egoísmo dándose cuenta de que sus esfuerzos por aislarse de los demás le han convertido en alguien solitario olvidado de sus congéneres condenado a la infelicidad todo lo que hasta entonces le parecía virtuoso ser alguien independiente alejado de la ciudad que no tenía ni amigos ni familia ni creencia de ningún tipo de repente se le aparece como un vicio como un defecto y dice lo siguiente el narrador sintió la rectitud de su vida como una corrosión se dio cuenta de que había sido proscrito de la alegría de vivir un ser humano había parecido amarle y él le había negado la vida y la felicidad sentenciándola a la ignominia y una muerte vergonzosa pero lo más fuerte llega al final cuando él en mitad de la calle descubre que está a solas y que no hay nadie a su alrededor para escucharle dice el narrador aguardó unos minutos escuchando no oyó nada el silencio de la noche era absoluto escuchó de nuevo un silencio absoluto estaba solo y esa es la última frase del relato vamos al decimosegundo día de la patria o día de fiesta en la oficina del partido o en la sede del partido dependiendo como se traduzca este es el relato joixiano paradigmático un relato que se alarga más que un día sin pan con naderías y tonterías que sin embargo mantienen de alguna forma en vilo al lector es uno de los cuentos más largos y uno en los que menos cosas pasan lo que sucede es que un grupo de cacirques se reúnen en la sede del partido nacionalista irlandés charlando sobre durante docenas de páginas de naderías cómo van a comprar votos cómo van a dar discursos cómo se reúnen con los votantes cómo negocian contra los partidos y joixiano se preocupa en ser accesible para un público no irlandés insisto que este es un cuento ya escrito en el exilio en trieste pero sin embargo joix no pretende que nos enteremos de cómo funciona la política irlandesa ni cuáles eran los escaños que se estaban debatiendo y cuáles eran los debates ideológicos del momento no lo que quiere mostrar es la vaciedad del discurso político entrelazando conversaciones rotas a medio empezar sin contexto alguno cada loco yendo a su tema ese es el realismo joixiano sobre todo expresado en el formato del diálogo joix es un gran tenía una gran facilidad para retratar el componente vacío y sin obstante muchas veces obsesivo donde cada loco va hablando de lo suyo en un debate o en una discusión pública es algo que sucede muy a menudo además en Ulises solo hacia el final del relato se advierte cuál es la fiesta que le reúne y cuál es la contradicción que Joyce quiere poner sobre la mesa la fiesta en cuestión es el aniversario de la muerte de Charles Stewart Parnell el 6 de octubre de 1891 Parnell es un personaje muy importante quédense con él porque va a aparecer en todas las obras de Joyce es un líder nacionalista irlandés que en sus intentos de reformar y conseguir una cierta autonomía para Irlanda fue traicionado por todos sus colegas incluida la iglesia que le persiguió y le difamó por unos líos de faldas Joyce que siempre consiguió a Parnell como una suerte de Jesucristo irlandés un Jesucristo político irlandés pues lo que quiere aquí es denunciar la hipocresía irlandesa de estos miembros del partido nacionalista que al mismo tiempo que están reuniéndose para conmemorar a Parnell quieren entablar una cierta relación con la con la corona británica acogiendo dándole la bienvenida al rey Eduardo que va a visitar por primera vez a Irlanda a esa colonia privilegiada de Gran Bretaña que es Irlanda y aquí volvemos otra vez a tener ese contraste entre insisto la composición general del relato y el elemento epifánico el hecho que quiere señalar Joyce a nivel compositivo es esa hipocresía del partido nacionalista irlandés al mismo tiempo que la vacidad general de su discurso no sobre el discurso concreto de ese partido sino de cualquier otro partido Joyce nos quiere aburrir porque piensa que el discurso político es ante todo aburrido reiterativo vacío sin contexto roto inconsecuente pero hay un elemento epifánico vuelve a ver otro detallito que a nivel micro representa la metáfora o la alegoría o digamos el refrán el dicho la enseñanza general que exuda este relato en ese nivel pequeño epifánico lo que tenemos es unas botellas de cerveza que ha comprado un miembro del partido no trayéndose un sacacorchos para descorcharlas voy a aparecer la metáfora del sacacorchos como no tienen ningún sacacorchos para descorchar las botellas de cerveza pues deciden ponerlas al fuego y que al calentarse la sustancia de la botella por presión haga pum que el corcho salga volando es una metáfora política evidentemente la situación política en Irlanda es un cuello de botella donde todas las pasiones populares y elitistas están contenidas en un espacio muy pequeño la mente de muchos de estos individuos está hecha de serrino de corcho como el corcho que presiona y contiene la cerveza y al final es cuestión de que el ambiente se caldee para que termine explotando abruptamente la cerveza caliente sabe fatal pero es la única forma de que la cerveza pueda haberse y del mismo modo Irlanda si se independiza de manera caliente y no fría pues habrá guerra civil como de hecho hubo Joyce lo que está de alguna forma prediciendo es que trágicamente Irlanda solamente podrá ser descorchada por el fuego no existiendo un sacacorchos bien vamos a los relatos 13 y 14 una madre y la gracia estos son los menos originales de la selección los menos interesantes los más aburridos porque en ellos de nuevo se insiste en el asunto del ambiente mortecino de esa grisura general de esa muerte o de esa espera que digamos que permea por todo el ambiente dublinés en una madre lo que se cuenta es la historia de una señora que se ha casado con un hombre mucho más mayor adulto que ella y que aunque ha empezado a comprender las ventajas de estar casada con un señor más adulto y más adinerado y a pesar de valorar a su marido como una institución pública como la oficina de correos no obstante mantiene un cierto romanticismo consistente en intentar vivir a expensas de su hija que su hija haga aquello que ella no pudo hacer así la lista en una compañía de canto gaélico para un número de funciones a causa de la lluvia ciertas funciones de esas que estaban planeadas no se producen se cancelan la madre no obstante exige que se pague íntegramente a su hija no se da cuenta de que en realidad la niña está cantando no profesionalmente sino como un hobby que no es un trabajo real que en realidad sirve simplemente para crear una conciencia popular en Irlanda pero ella se lo toma a título personal porque en el fondo está utilizando a su hija como un pelele para autoafirmarse eso es lo que yo podría exponerles del relato es decir hay seguramente muchas más cosas pero digamos que es uno de estos relatos en los que no hay mucho más que comentar muchos de los elementos que ya hemos dicho previamente están aquí expuestos evidentemente todo el tema del deseo triangular la mentira romántica y la verdad novelesca vamos a la gracia la gracia tiene en común con la madre con una madre en que algo aparentemente supererogatorio y gratuito se intenta mercantilizar en una madre se intenta mercantilizar el acto popular o de hobby de cantar en un coro gaélico algo que en principio simplemente para animar los sábados y para que la niña tenga algo que hacer los fines de semana en este caso lo que resulta gratuito y supererogatorio sin embargo se convierte en un objeto de mercantilización un instrumento en algo simoníaco es la fe y vemos como Joyce cierra el libro con el mismo elemento con el que lo empezó empezó Dublineses con dos hermanas retratando la simonía del cura recién muerto y termina con una simonía ahora explícita textual de unos jesuitas que hablan que dan charlas sobre el señor como si fuera una especie de oficinista como si fuera una especie de empresario este cuento es interesante también porque vuelve a narrar no la excepción sino la norma no lo sorprendente sino lo cotidiano el acto más importante del relato sucede antes de que empiece a contarse el relato un señor se ha caído por las escaleras un tipo totalmente borracho se ha caído por las escaleras estamos hablando del señor Kerman y el relato empieza cuando ya está tirado en el suelo se ha mordido la lengua al caerse y durante las siguientes páginas habla en un inglés deturpado que luego sugiere o anticipa los juegos de palabras del Fineganx sus amigos le llevan a casa y poco tiempo después le invitan a tomarse un retiro espiritual con los jesuitas a lo largo de todo el relato hay unos elogios envenenados a la compañía de Jesús manoseando los típicos tópicos sobre la astucia de los jesuitas su gran formación humanística su disciplina de hierro su fidelidad absoluta al papa su capacidad de infiltración su adaptación al entorno etcétera todo esto dicho en boca de unos filisteos que no recuerdan ni siquiera cómo se conjugan un verbo en latín que no saben que no saben que confunden el nombre de ciertos papas pues evidentemente tiene un elemento irónico Joyce no está haciendo elogio del jesuitismo sino que está mostrando cómo todos estos tópicos acerca de los jesuitas son totalmente falsos en el fondo los jesuitas no son sino unos simoníacos que han convertido los hábitos eclesiásticos en un motivo de bueno de venta al por mayor finalmente se produce el retiro espiritual y cuando están ante el jesuita que les va a en fin guiar espiritualmente el el narrador nos cuenta lo siguiente acerca de la prédica él estaba allí el jesuita él estaba allí para hablar a unos hombres de negocios a quienes hablaría en el idioma de los negocios si se les si se le si se le permitía utilizar la metáfora dijo él era su contable espiritual y deseaba que todos y cada uno de los que le escuchaban abrieran sus libros los libros de su vida espiritual para ver si sus cuentas cuadraban con la conciencia esta es digamos la la crítica insisto de Joyce a la iglesia y cerramos no les quiero pillar más tiempo de este viernes los muertos los muertos es un relato extenso es el relato más conocido de Joyce está suele estar siempre en las listas de los mejores relatos jamás escritos y es sin lugar a dudas la obra maestra de dublineses por lo tanto vamos a dedicarlo un poquito más despacio además de que es un relato mucho más extenso de unas 50 páginas todos los que hemos visto hasta ahora no superaban nunca las 30 páginas cuenta la historia de una pareja Gabriel y Greta Conroa Conroa o Conroa o Conroy que asisten a una fiesta familiar organizada por dos tías de Gabriel de Gabriel Conroa la fiesta la organizan las señoritas Morcan la tía Kate y la tía Julia dos ancianas que periódicamente acogen en su casa a familiares y allegados para dar recitales de música lo primero que cabe sobrellar de los muertos es algo que ya parecían exiliados en la obra de teatro que analizamos en la clase previa a saber la coincidencia anafórica entre los nombres de los protagonistas Gabriel y Greta son dos nombres que empiezan por la misma letra por la misma consonante sugiriendo una consonancia una coincidencia entre ambos personajes que al final del cuento se va a revelar como ilusoria la primera frase del cuento como suele ser habitual en Joyce es una frase muy comentada y muy contundente Lily la hija de la guardesa tenía los pies literalmente hechos polvo el crítico literario Hugh Kenner considera que este comienzo es un ejemplo paradigmático de discurso indirecto libre un pasaje en el que la voz del narrador se confunde se ve contaminada con la voz de un personaje del que está hablando un fenómeno que Kenner denomina el principio del tío Charles en referencia a un pasaje del retrato del artista adolescente que veremos en la clase que viene en el retrato del artista adolescente pasa mucho más a menudo que en en dublineses este tipo de discurso indirecto libre el discurso indirecto libre sobre todo se manifiesta en el adverbio literalmente es una expresión que podemos perfectamente atribuir al personaje de Lily cuando Lily piensa en sus pies piensa tengo los pies literalmente hechos polvo es una esta Lily es una joven sirvienta que acaba de terminar sus estudios de primaria pero que aún no quiere casarse y le dice a Gabriel que los hombres de hoy en día solo saben de engatusamientos y todos quieren lo mismo esta es otra frase hecha una frase hecha un dicho un cliché que está muy acorde con el nivel social y educativo del personaje pues bien los dos primeros párrafos del relato donde se cuenta como Lily ayuda a la recepción de los invitados en la casa de las tías morgan están salpimentados por expresiones de este tipo les voy a leer un par de frases menos mal que no era cosa suya atender también a las damas menos mal que de eso hacía sus buenos 30 años por poner una fecha a pesar de los años sus tías también hacían lo suyo les gustaba meter bulla eso era todo pues menos mal sus buenos 30 años hacían lo suyo o meter bulla son expresiones que aunque estén en boca del narrador claramente son un discurso indirecto libre que entra desde el personaje es una forma en la que el personaje contamina al narrador contaminación que ya hemos visto en cuentos previos al menos por ejemplo cuando se producía la elipsis con motivo del discurso de Jimmy en el día de la carrera el día de la carrera de coches una carrera de coches bien donde mejor se ve no obstante en los muertos es cuando se nos habla de una señora Malins una invitada de la fiesta que cuenta como un día su yerno cazó un hermoso pez grande grande hay dos veces que se produce el adjetivo grande esa repetición del adjetivo grande la entendemos de nuevo como un discurso indirecto libre como el principio del tío Charles la repetición en la mente de la señora Malins de esa expresión entonces los primeros párrafos como digo están contaminados por el discurso indirecto libre de Lily hasta que aparecen Gabriel y Greta en la tercera página del relato el narrador rápidamente asume su tono y su punto de vista y ya desaparecen estas expresiones como digo de clase popular o plebeya para mostrar además el bullicio y la desorientación propios de una fiesta Joyce hace que el narrador asuma en un momento dado el tono y el punto de vista de un personaje secundario que acaba de aparecer un tal señor Brown mientras Gabriel abandona la habitación para dialogar con otro personaje otro invitado Freddy Malins para decirle que no iba más de la cuenta de esta forma se crea una cierta intriga se crea un cierto vacío narrativo sobre lo que dijeron Gabriel y Freddy fuera de foco mientras el narrador seguía al señor Brown por lo demás esta primera sección del cuento lo que hace es mostrar el contraste de horizontes entre Gabriel y su familia él le habla a su tía a una de sus tías de una prenda de vestir francesa y la tía la tía Julia en concreto no sabe de qué le está hablando porque no conoce la moda en París a su vez Gabriel se ha preparado un discurso para darlo al final de la cena y está nervioso porque no sabe si su familia va a entender la cita de Robert Browning que se ha apuntado en una hojita piensa que sería incluso conveniente cambiar a Browning un escritor también eso selecto elitista del siglo XIX por un escritor más accesible o popular Shakespeare o Thomas Moore que era un poeta del renacimiento céltico bastante popular en Irlanda en esos años dice lo siguiente en el narrador poniéndose en la mente de Gabriel Conroy solo conseguiría también es interesante Conroy Conroy es un es un apellido que puede pronunciarse o bien a la irlandesa o bien a la francesa solo conseguiría hacer el ridículo si le citaba una poesía que no pudieran comprender pensaría que estaba evidenciando su mejor educación fracasaría con ellos como había fracasado con la muchacha en la despensa se está refiriendo al diálogo fallido que mantuvo con Lily en la despensa cuando entró en la sala en la casa de sus tías había adoptado un tono equivocado todo su discurso era una equivocación del principio al fin un absoluto fracaso aquí Joyce vuelve a generar intriga insisto que ya estamos en un relato mucho más largo de 50 páginas entonces tiene que haber un cierto MacGuffin el lector no puede pasar y pasar páginas sin que pase nada sin esperar sin tener un horizonte de algo que esté esperando que le genere cierta tensión o inquietud entonces lo que hace Joyce de una manera muy interesante es crear ese MacGuffin esa intriga acerca del discurso que va a pronunciar Gabriel Conwa de esta forma el lector atraviesa las siguientes páginas algo en sustanciales pensando que el centro del relato está en el discurso sin embargo el discurso es lo más secundario y accesorio del relato es una pieza de retórica laudatoria que puede impresionar como una revelación directa del pensamiento de Joyce pero que por eso mismo Joyce se cuida mucho de ironizar acerca de ella es decir antes de que se produzca ese discurso evitando precisamente que se identifique ese discurso con el pensamiento del autor Joyce ya dice que ese discurso estaba equivocado que era fallido que es elitista que cita autores equivocados etcétera bien entonces dicho esto vayamos a exponer con más detalle la estructura del relato el relato consta de una sección introductoria que son unas 15 páginas que ya hemos más o menos analizado o comentado y una sección final de una página y media que probablemente sea el pasaje más citado de toda la obra de Joyce entre esos dos entre esas dos secciones la inicial de 15 páginas y la final de página y media hay dos secciones intermedias de unas 20 páginas cada una donde mientras que vale esta es la estructura en cuatro partes del libro el paso de una sección a otra es se indica con puntos suspensivos que representan un breve salto temporal dentro de la noche de la fiesta los dos primeros saltos están protagonizados por Freddy por Freddy Mullins el borracho de la fiesta primero se parte de la risa y luego más tarde guía el coro de los aplausos y de los vítores que felicita a las dos hermanas Morkan por la fiesta Joyce corta como ven no arbitrariamente sino en puntos clave en dos escenas ruidosas en la que podemos perfectamente pensar que el narrador ya no puede contar nada por la saturación de voces vuelvo a insistir en este elemento del discurso indirecto libre que contamina constantemente lo que dice el narrador podemos imaginarnos perfectamente que el corte se produce ahí porque la risa de Freddy Mullins o los vítores del público han contaminado hasta el punto el discurso del narrador que ya no oye nada ya no oye nada más que el aplauso y los vítores bien aquí se ve muy bien digamos que Joyce corta donde cortaría instintivamente un montador de cine clásico no en balde John Huston adaptó la película adaptó los muertos a la película si ustedes quieren ver una adaptación cinematográfica de los muertos pues les recomiendo eso The Death se tradujo al castellano como Dublineses de John Huston una película del año 1986 yo creo que es o el 87 yo creo que es la última película que dirigió John Huston quien hizo muchas adaptaciones cinematográficas de grandes clásicos de la literatura hizo Moby Dick también y aquí lo que lo que hace es una una adaptación totalmente fiel donde no quita nada del texto Joyceiano lo que hacen inevitablemente es añadir ciertas cosas que hacen que que el énfasis narrativo de Joyce se pierda la principal diferencia que existe entre el género literario y el género fílmico es que en el género fílmico siempre tiene que haber un personaje en pantalla en el género literario puede haber personajes que desaparezcan y que se les mencione de pasada en un primer momento pero que luego no vuelvan a aparecer hasta 30 o 40 páginas revelando no obstante su centralidad en ese momento vamos a ver como el personaje principal de la obra es un personaje que está olvidado o desaparecido durante la mayor parte de ella que es la Greta Conwa la esposa de Gabriel a la que no se menciona apenas durante 30 páginas hasta que finalmente aparece John Huston inevitablemente tiene que poner en escena a la esposa de Gabriel no puede no puede digamos borrarla de la pantalla ¿me explico? además soluciona muy mal John Huston el problema de la voz en off es decir cuando tiene que expresar la sección final reflexiva recurre a la voz en off que es un truco siempre muy cutre en cine básicamente y también se salta un pasaje a mi juicio esencial que es la parte del viaje al oeste la parte del viaje al oeste para mí esa es la parte esencial del relato y John Huston se lo salta a mi juicio injustificadamente injustificadamente pero bueno es una buena adaptación lo que quería decirles es que Joyce es más cinematográfico que John Huston que Joyce ya tiene una mentalidad de montador clásico de cine corta el cuento donde lo cortaría un montador clásico del cine hollywoodiense y aquí vemos las dotes cinematográficas de la escritura Joyceana que desde el comienzo estuvo cerca de la técnica del montaje y de la narración en tiempo real lo que los narratólogos como Gerard Genet llaman la escena esa combinación de narración descripción reflexión y diálogo que da la sensación de que el tiempo de lectura es más o menos equivalente al tiempo de lo sucedido en el texto no sé cuánto tiempo tardarán ustedes en leer Los Muertos pero pongamos que ustedes leen a una velocidad de 50 páginas por hora pues el relato de Los Muertos que tiene 50 páginas de extensión cuenta aproximadamente lo que sucede en una hora de fiesta bien entonces hay como una especie de fantasía o de ficción de que el tiempo de lectura dura lo mismo que el tiempo de lo leído o de lo narrado eso es lo que se llama escena y que inevitablemente en cine sucede siempre en cine siempre sucede que el tiempo de la de la del visionado dura lo mismo que el tiempo de lo grabado por definición salvo que ustedes estén viendo una película a doble velocidad o a triple velocidad me explico el cine no puede hacer otra cosa más que escenas cuando tiene que hacer lo que los narratólogos llaman resúmenes recurre a técnicas de montaje y a uso de la música pues como parecido al videoclip o similares y sobre todo recurre muy a menudo a la elipsis a saltarse ciertos pasajes joyce lo que hace en todos los dublineses es una escena continua donde recurre al corte al montaje a la elipsis a la manera cinematográfica bien en esta segunda escena aparecen también los tres temas recurrentes de la literatura joyceana la música el nacionalismo irlandés y la religión católica empezando por la música joyce retrata sutilmente sin decirlo a las claras el bajísimo nivel musical que tiene su familia sus dos tías Kate y Julia y su sobrina Mary Jane calificadas irónicamente como las tres gracias musicales de dublin nadie escucha sus canciones la gente abandona la habitación cuando se ponen a tocar una pieza su música solo entusiasma a los idiotas y reciben una irregular mosquetería de aplausos de nuevo John Huston no puede ser tan sutil como Joyce tiene que mostrar que las señoras son viejas que la forma en la que cantan es desafinando Joyce no dice nada acerca de su edad pero sin embargo ya lo imaginamos sutilmente que son señoras ancianas que dan la turra que nadie quiere escucharlas etcétera pero lo hacen de una manera muy elegante algo que se transparenta más que que se muestra más que se dice en términos casi bitkestenianos además a lo largo de la cena se ve como estas señoras están ancladas a una visión anticuada y prejuiciosa de la música como desprecian a los cantantes por su color de piel y como piensan que todo pasado fue mejor hay incluso bromas racistas sobre si el pudin está o no está tostado si está o no está marrón después de haber denigrado a un tenor de raza negra esto conecta además con el chauvinismo nacionalista irlandés encarnado en el personaje de la señorita Ivors que es una nacionalista fervorosa que lleva un trébol verde en la solapa de su camisa y que la fea a Gabriel el estar colaborando en la sección de literatura de un periódico pro británico también la fea que no haya ido nunca de viaje a la tierra natal de su esposa al oeste irlanda a ese wild west a ese salvaje occidente del que ya hablamos cuando comentamos el relato Arabia la fea que se vaya de viaje de turismo por Francia o por Bélgica buscando refrescar sus conocimientos de francés en vez de conectar con el gaélico occidental con el gaélico situado en el occidente de su isla ¿por qué no reconectas con tu propia lengua? es que no es mi lengua es que yo nunca yo nunca nací en una familia gaélica la señorita Ivors saca hasta el punto a sus casillas a Gabriel que este reconoce que su país le pone enfermo y hay de nuevo gente que evidentemente conecta esto con la personalidad de Joyce con lo mucho que le cabreaba el discurso nacionalista la recuperación del gaélico el renacimiento céltico etcétera la señorita Ivors sin embargo no siente animación respecto de Gabriel le agarra fuertemente la mano en la contradanza y le susurra al oído picaronamente eres un pro británico entonces Joyce como en toda su narrativa como en toda su narrativa Joyce sugiere aquí la posibilidad de la infidelidad recíproca vamos a ver como al final el relato trata lo mismo que trataba exiliados sobre los celos retrospectivos que siente el marido respecto a su esposa ese es el tema de fondo que no se revela hasta en las últimas páginas de este relato pero Jackie se sugiere la situación inversa es decir no que la esposa le esté poniendo los cuernos con otro sino que él esté poniendo los cuernos a su esposa en este caso con esta señorita Ivors que no se queda a la cena sino que se marcha después de bailar y de decirle al oído picaronamente eres un pro británico por último aparece el asunto de la religión conectado inevitablemente con el nacionalismo irlandés teniendo en cuenta que Irlanda siempre ha hecho bandera de su religión católica la tía Kate está muy enfadada por la decisión que acaba de tomar el papa en el año 1903 de excluir a las mujeres de los coros eclesiásticos piensa que su hermana la tía Julia ha perdido su vida dedicándose sin recompensa a cantar en la iglesia sin embargo rápidamente tienen que moderar sus críticas al clero porque en las inmediaciones está escuchando el señor Brown que tiene la doble característica de ser el personaje más religioso y al mismo tiempo el más deslenguado y borracho solo superado por Freddy Mullins en la cena se habla de una abadía cisterciense de los monjes traperos del monte Melerai y se introduce supersticiamente por primera vez el tema que es fundamental y que el lector tiene en la mente desde el propio título la muerte se dice que los monjes traperos situados en la abadía cisterciense del monte Melerai duermen en sus féretros que están tan pensando tan constantemente en la muerte que incluso duermen en sus propias tumbas Joyce ha conseguido aguantar durante 30 páginas la primera insinuación de por dónde van los tiros de la epifanía que todavía está por llegar que todavía no ha llegado mientras tanto se recuerda de tanto en cuando que afría de que afuera hace mucho frío de que estamos en navidad de que está nevando luego y unas constataciones climatológicas que puede parecer que tan solo constatan el tiempo pero que luego van a ser recuperados como una metáfora final aquí digamos Joyce se pone chehoviano él reconoció que él dijo que nunca había leído a Chekhov pero digamos que en este relato mejor que en ningún otro se cumple ese principio de Chekhov Chekhov decía que si en un relato al principio muestras una alcayata es en esa alcayata donde el personaje principal debe ahorcarse al final del relato que todo lo que aparezca debe cumplir una función simbólica o dramática central en la narración o por lo menos insinuar tal cosa Joyce también tira muchas líneas que no prosigue nos hace dudar nos juega con nuestra atención y con nuestra intriga pensamos que el relato trata sobre una cosa sobre lo que va a decir Gabriel con Gua o con Roy en su speech ante su familia y al final resulta que trata sobre la muerte y los celos hacia la esposa esposa que ha desaparecido durante la mayor parte del diálogo finalmente llega el discurso de Gabriel con Gua quien felicita la tradición genuina calurosa y cortés de la hospitalidad irlandesa y a continuación a la manera de los héroes de la tragedia ática habla de su propio destino sin saberlo habla sobre la muerte y la vida sin darse cuenta de que esa doctrina que él ha enunciado en términos abstractos pues como la gente se reúne en navidad en tiempos fríos de muerte biológica para acompañarse los unos a los otros y festejar también el nacimiento o la muerte de sus allegados esto que Gabriel con Gua enuncia de manera abstracta y general se va a aplicar a su vida inmediatamente en las siguientes páginas y entonces parece un poco se parece un poco digo a los héroes trágicos atenienses a Edipo Edipo que sabe definir al ser humano en general sabe que el animal que anda a cuatro patas en su infancia a dos en su adultez y en tres en su época vieja es el ser humano sabe definir al ser humano pero no se conoce a sí mismo conoce al ser humano en abstracto pero no se conoce a sí mismo como ser humano concreto pues lo mismo le pasa a Gabriel con Gua está haciendo un elogio vacuo del pasado pasado en el que él no cree y al mismo tiempo elogia a los viejos simplemente porque quiere criticar a los jóvenes pero se está haciendo sí mismo a la cama está hablando en balde de sí mismo dice lo siguiente el narrador en la página 325 esta es una cita que no me había apuntado porque es bastante larga dice este es el contenido del discurso dice Gabriel con Gua hablando en un elogio vano del pasado aquellos tiempos pueden ser calificados sin exageración de amplios si aquellos días se han ido de un modo irrevocable esperemos por lo menos que en reuniones como esta hablemos de ellos con orgullo y afecto abrigando en nuestro corazón la memoria de aquellos grandes que murieron y desaparecieron cuya fama el mundo no permitirá que se eclipse sin embargo sin embargo las reuniones como esta no pueden evitar el acoso de pensamientos más tristes rememoraciones del pasado de la juventud de cambios de rostros que esta noche echamos de menos nuestro paso por la vida está profusamente sembrado de tan tristes memorias a las que acudimos con melancolía siempre que nos resulta imposible hallar el modo de afrontar con coraje nuestra labor entre los vivos todos tenemos deberes y afectos que reclaman con razón nuestro esfuerzo más extremo entonces claro Gabriel no sabe que está hablando de sí mismo dentro de un minuto cuando él ahora está haciendo un elogio abstracto del pasado y del recuerdo de los muertos pero él va a acordarse encarnadamente vivamente de un muerto concreto en unas pocas páginas después de la ovación y de los cánticos que levanta el discurso de Gabriel nos encontramos ya en la tercera sección del relato que es el regreso a casa una vez ya amanecido mientras esperan encontrar un carruaje que les lleve de regreso al hotel se cuenta la anécdota del abuelo de la familia ya muerto Patrick Morkan poseedor de un molino donde se fabricaba cola o almidón no queda muy claro a qué se dedicaba este señor lo que sí que sabíamos es que tenía un viejo caballo que le servía para mover el molino y que un día decidió ensillar para darse un paseo por la ciudad cuál fue su humillación que el caballo al llegar a una estatua decidió ponerse a girar en torno a ella no se sabe si enamorado del personaje representado en la estatua o pensando que volvía a estar en el molino esto es una metáfora evidentemente de esos tiempos pasados que supuestamente eran mejores más elevados pero que en el fondo eran repetitivos circulares que daban vueltas y vueltas y vueltas sobre sí mismos el momento epifánico todavía no ha llegado el momento epifánico llega justo en el momento en que Gabriel que acaba de contar esta anécdota vuelve la mirada y contempla a una señora detenida en mitad de la escalera con el rostro en la oscuridad embelesada por una música distante y en ese momento dice el narrador esa señora era su esposa y esta es la epifanía la epifanía era la epifanía de lo que estaba más cerca es decir de su propia esposa que le ha acompañado durante todo el relato como la señora como Greta pero que ahora de repente se convierte en un ella durante toda la tercera y última parte del relato Greta como aparecerá siempre como un ella distante ya no es su esposa se le ha arrebatado la música ¿de acuerdo? vuelve a aparecer el tema de la relación triangular Gabriel Conwa que hasta ahora había ignorado a su esposa y que por lo tanto el narrador que se veía intoxicado por el discurso indirecto libre de Gabriel había también ignorado a Greta de repente se fija obsesivamente en ella no en su esposa en ella ha dejado de ser su esposa para convertirse en una ella distante atravesada por la música ella ha empezado a serle infiel con la música no lo dice así Joyce pero así es como lo entiende o por lo menos lo entiende iba a decir como lo entiende el buen lector así es como lo entiende este lector que no sé si es bueno o malo pero es por lo menos el que les ha tocado dar clase la suerte de dar clase sobre Joyce en esta circunstancia volvemos al asunto del triángulo del deseo ahora encarnado por la música que le ha arrebatado mentalmente a su esposa primero siente una fascinación estética por esa señora que resulta que es su esposa y se pregunta cómo titularía el cuadro de su imagen escuchando la música volvemos a lo mismo por eso la superioridad inevitable del relato sobre la adaptación cinematográfica si esta adaptación cinematográfica no quiere hacer trucos extraños y quiere convertirse al final en una especie de transcripción realista de lo que pasa en la narración que no capta este elemento íntimo de este discurso indirecto libre del olvido y el recuerdo acerca de la propia esposa pero conforme avanza la narración esta fascinación estética hacia su esposa se va transformando en una pasión carnal dominadora salen a la calle después de informarse de que la canción que arrebató a su esposa que la tuvo embelesada se llamaba la doncella de Augrim y él sigue profundizando sus recuerdos se olvida de los insípidos años de matrimonio se acuerda de una carta que le había escrito y piensa que aquellas palabras escritas años atrás brotaron del pasado hacia él como una música distante él mismo ella se ha visto atravesada y atrapada por una música y él a su vez se ha visto atrapado por otra música distante que es la del recuerdo de los tiempos felices antes de que se casaron y eran novios y estaban enamorados los unos uno del otro y aquí vamos viendo cómo se va anudando finalmente el tema profundo con el tema superficial del relato el tema profundo del relato es la muerte el tema superficial es la música cuando llegan al hotel ella le reacciona revela a él que esa música la doncella de Augrim la ha cautivado porque se ha acordado de un chico que solía cantar esa canción y que murió de amor por ella un tal Michael Fury o Fury un trabajador de una fábrica de gas quien pilló una pulmonía después de pasar una noche de lluvia velando la ventana de Greta el nombre de este personaje como el de todos no es accesorio Fury la furia el frenesí que le lleva a la muerte la furia el frenesí además que le entra al marido al enterarse de que mientras él pensaba en ella ella pensaba en otro vuelve a aparecer el asunto de la triangulación el marido se siente ofendido pero podríamos decir que él solo pensó en ella cuando ella dejó de pensar en él y empezó a pensar en otro en otra música o en otro muerto y la deseaba precisamente porque por un momento no fue suya porque mentalmente o en el recuerdo ella estaba junto a ese viejo amor a ese Michael Fury que atravesó la vida como un frenesí como una furia y es en este contexto donde se produce la autoanagnorisis final el reconocimiento de la ironía de la vida el darse de bruces con quien es uno mismo dice lo siguiente el narrador se vio a sí mismo como una imagen ridícula como el correvidile de sus tías un sentimental nervioso y bien pensante un charlista adocenado y un idealista de sus propios anhelos de payaso el fato sujeto muy digno de piedad que había visto reflejado en el espejo ella le cuenta los detalles de su muerte sin revelarle nunca si la relación que mantuvieron fue más allá de un amor platónico si hubo verdaderamente contacto con este chico enfermo al igual que en la vida de Joyce aquí nos encontramos con el asunto de los celos retrospectivos hacia un amor que tuvo lugar entre su esposa y otro tipo antes de que él conociera a la que luego será su mujer al igual que en exiliados ni siquiera la confesión más contundente y exhaustiva despeja la duda de la frente del marido el marido tan solo puede vivir en la duda encarnada una duda acerca de la parcialidad de toda la historia y aquí Joyce en realidad está hablando de la propia literatura está hablando meta literalmente sobre el ejercicio de sospecha que debe tener siempre el lector respecto a lo que le cuenta el narrador el narrador nos ha estado obviando nos ha estado hurtando durante 30 o 40 páginas la presencia fundamental de la esposa de Gabriel Congua que va a ser que es la protagonista no revelada hasta el final del relato del mismo modo que el marido tan solo puede vivir en la duda acerca de la infidelidad o no de su esposa el lector debería siempre desconfiar acerca del narrador desconfiar acerca de la aparente objetividad de lo que se le cuenta la última sección del relato apenas página y media ya digo que es la parte más pasaje más citado de la obra de Joyce y se puede decir incluso que es una inversión del monólogo que nos encontramos al final del Ulises en el Ulises Molly reflexiona acerca del bueno del poleamor podríamos decir mientras Leopold está dormido mientras que aquí es él el que permanece despierto pensando en la revelación que acaba de sufrir una vez superada la vergüenza inicial el enfado y los celos Gabriela acaba de acceder a un estado de serenidad de paz mental ahora se le ha revelado el mundo tal y como es se ha producido la epifanía y ya no se siente ni exaltado ni injuriado por el hecho de estar casado con su esposa ya no tiene esa pasión previa ni tampoco los celos retrospectivos simplemente siente curiosidad por cómo era su mujer con la muerte del joven que había sido su amante también ha muerto una parte de lo que era su esposa y dice el narrador y entonces pensando en lo que debía de haber sido aquella primera belleza juvenil su alma se sintió invadida por una extraña piedad amistosa no se hubiera dicho ni siquiera a sí mismo que su rostro el rostro de su esposa ya no era hermoso pero sabía que ya no era el rostro por el que Michael Fury desafió a la muerte la visión de Gabriel que tiene un nombre de arcángel se ha vuelto beatífica angelical ahora piensa con piedad acerca de sus tías ya no se burla mentalmente de ellas ni las compadece desde una posición paternalista de superioridad moral se compadece genuinamente de ellas piensa que pasará cuando mueran mis tías y contrapone la imagen de sus familiares poco a poco reduciéndose la nada con sus prejuicios sus sesgos sus pequeñas manías frente a la pasión de Fury y dice el narrador reflejando los pensamientos de Gabriel pensó que es mejor pasar temeramente a ese otro mundo en plena gloria de alguna pasión que de caer y ajarse funestamente con la edad al darse cuenta del recuerdo que había guardado su esposa de su anterior amante él se siente en comunión con ella y de repente mira a la ventana viendo caer la nieve sobre toda Irlanda se da cuenta de que la nieve cae por igual sobre los vivos y los muertos y que probablemente esté cayendo en el occidente de Irlanda sobre la tumba de Michael Fury y entonces se dice a sí mismo Gabriel Conwa debo iniciar el viaje hacia el oeste siente además como su identidad se disuelve con los muertos es una metáfora comentadísima la de la muerte como una nieve la nieve es la gran metáfora al final del relato es el elemento epifánico final una nieve que representa el tiempo pero también el olvido el recuerdo que homogeneiza a los vivos y a los muertos a los que están en el oeste y a los que están en el este el viaje al oeste no sabe muy bien qué es se puede interpretar literalmente pues como el viaje de turismo que la señora Ivors le ha sugerido hacer como el viaje a la tierra natal de su esposa el viaje también a la tumba de Michael Fury pero se puede entender también metafóricamente como una vocación de suicidio Gabriel ya no está en el reino de los vivos sino en el reino de los muertos el viaje al oeste es el deseo de matarse el relato al final se vuelve tan abstracto y tan lírico con la imagen de la nieve cayendo por todas partes que no sabemos muy bien a lo que se refiere y tampoco nos importa voy a leer como no podía ser de otra forma no me voy a privar de este placer las últimas frases del libro dice lágrimas generosas colmaron los ojos de Gabriel jamás había sentido algo parecido hacia mujer alguna pero sabía que tal sentimiento había de ser amor las lágrimas se hicieron más espesas en sus ojos y en la penumbra imaginó que veía la imagen de un joven bajo un árbol goteante había otras formas cercanas su alma había alcanzado esa región en la que moran las vastas huestes de los muertos era consciente de ello pero incapaz de aprehender sus aviesas y vacilantes existencias su propia identidad se disolvía en un mundo gris intangible el mismísimo sólido mundo en el que esos muertos se habían erguido y donde habían vivido se borraba y consumía unos roces en el cristal le hicieron volverse hacia la ventana había comenzado de nuevo a nevar contempló sonoriento los copos plateados y oscuros cayendo oblicuamente contra la luz de la farola había llegado el momento de que emprendiera el viaje hacia el oeste sí los periódicos tenían razón nevaba de igual modo sobre toda Irlanda la nieve caía sobre todos los lugares de la oscura llanura central sobre las colinas sin árboles caía dulcemente sobre el pantano de Allen y más hacia el oeste caía suavemente en las oscuras olas amotinadas del Shannon caía también sobre todos los lugares del solitario cementerio en la colina donde Michael Furey yacía enterrado yacía apelmazada en las cruces y lápidas torcidas en las lanzas de la pequeña cancela en los abrojos estériles su alma se desvaneció lentamente al escuchar el dulce descenso de la nieve a través del universo su dulce caída como el descenso de la última prostrimería sobre todos los vivos y los muertos con esto termina entonces el análisis de Dublineses no sin antes hacer una valoración final Joyce es un autor fundamental en una genealogía donde también podemos situar a Anton Chekhov a Catherine Mansfield a Ernest Hemingway a Catherine Ann Porter o a Sherwood Anderson una serie de autores que transformaron por completo el contenido de los relatos los relatos ya no tienen como objetivo contar peripecias breves pero fantasiosas sino retratar atmósferas crear tensiones levantar posibilidades en una vida inevitablemente vacua y sin alicientes el argumento digamos que se sustituye por el estilo un estilo neutro gris intermedio que sobre todo resulta estimulante por las posibilidades no dichas más que por lo que explícitamente tenemos delante de nosotros en la página los relatos se valoran por su carácter enigmático por sus segundas lecturas por los finales abiertos que se empeñan constantemente en multiplicar su sentido por desgracia esta técnica de escritura pues ha sido ya industrializada y convertida en un cliché tienen ustedes pues revistas como The New Yorker que han convertido este tipo de epifanías joicianas en mercancía de consumo al por mayor pero no obstante conviene a veces releer a los clásicos de este género y de esta técnica literaria para darse cuenta todavía de las posibilidades sugestivas y estéticas que contiene el libro ¿alguna duda o pregunta sobre durineses? no vale pues nada lo siento por haberme alargado más de lo debido muchas gracias a los cuatro que estáis aquí sois mis cuatro evangelistas sois mis cuatro apóstoles gracias por por asistir y nada queda grabada entonces esta clase pido disculpas de nuevo por no haberla grabado el lunes o el viernes que estuve enfermo los dos días hoy como ven todavía tengo un poco de tos a veces y de mucosidades pero he podido por lo menos dar la charla la clase entera